El dinero para seguir pagando pensiones a los ya pensionados no está en riesgo. Es decir, hay dinero suficiente como para seguir pagando pensiones. En este momento, las administradoras de fondos de pensiones cuentan con la liquidez necesaria para hacer el desembolso mensual a los jubilados. Sin embargo, las AFP podrían desestabilizarse a causa de la pandemia del COVID-19. El tiempo que dura la emergencia nacional por coronavirus es indefinido. Por esa razón, prevén un peligro para seguir pagando las pensiones a los cotizantes del INPEP e Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tomando en cuenta que muchas personas se han quedado sin empleo porque les han cesado sus contratos. Todos anticipamos que va a haber un impacto desafortunadamente negativo en el empleo. Eso va a significar una menor recaudación de cotizaciones. ¿Cuán menor? No lo podemos anticipar porque no hay ningún dato oficial que nos diga cuántas personas han perdido el empleo o se encuentran suspendidas en este momento. Confirmó que hasta el momento hay 95.000 pensionados del antiguo sistema. Explicó que el efectivo se requiere únicamente para pagar planilla de estas personas. El resto, en su mayoría jóvenes, no utilizarán el dinero hasta que cumplan con el servicio laboral. Solo manejan los fondos a corto plazo y emiten títulos valores para que genere intereses. El presidente de Azafondos también se refirió a la propuesta de algunos sectores quienes sugieren que se dé una parte de los ahorros a los cotizantes para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Asegura que en este momento no es viable. No es factible en este momento plantear una devolución de ahorros de carácter generalizado por los porcentajes que se están planteando ahí, 25, 30, 50 o hasta el 100%. Y la razón principal de esto es porque el dinero de los trabajadores se encuentra invertido en títulos valores. El dinero está ahí, pero está invertido y no se encuentra disponible en una bóveda como para poder hacer la devolución a cada persona. El gobierno salvadoreño en los últimos años ha adquirido deudas para pagar pensiones y según Azafondos deben cerca de 6.400 millones de dólares. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Lidia Magaña.